¿Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo? Para llegar a la orilla hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida para saber si la quieres La vida es tuya y recuerda, es solo una y no vuelve Si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida, contá que el sol siempre sale Una vez más, ya hace unos cuantos años que nos reunimos justamente para festejar el Día de la Mujer Y si bien ahora ya hace unos cuantos días que pasó, pero de todas formas lo vamos a festejar hoy Juntamente con el cumpleaños de nuestra institución Por eso es que lo atrasamos un poquito, diríamos, al festejo del Día de la Mujer Así que, bueno, por supuesto agradecemos la presencia de todos ustedes Y así que, bueno, nuevamente les agradezco Y bueno, vamos a invitar entonces a nuestra profe Meli, que va a estar con nosotros dirigiendo la caminata Primeramente vamos a hacer como hacemos siempre, una pequeña entrada en calor Así que Meli, te invito entonces a hacer esta pequeña entrada en calor Que si ustedes quieren lo vamos a hacer allá, ¿no es cierto? De aquel lado Bueno, bienvenidas a todos entonces Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás No escuches a los que dicen Que el mundo se arregle solo No dejes todo al destino Hay que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Conta que el sol siempre sale Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás No bajes nunca los brazos Y luchas con dignidad Que lo que cuesta el trabajo Te hace feliz de verdad Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada, nada de tristezas Yo te quiero ver gozar Que la vida es buena, ya verás No bajes nunca los brazos Siente el calor que te brinda Siente el calor que te brinda mi abrazo Y con el son de mi pregón Voy a alegrar tu corazón Apuesta siempre a la vida Vas a encontrar la salida Voy pregonando alegría en mi canto Voy a alegrar tu corazón No te preocupes Sigue de mango, de mango, de mango Nada de tristezas a gozar Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás No escuches a los que dicen Que el mundo se arregle, que el mundo se arregle solo No dejes todo al destino Hay que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Conta que el sol siempre sale Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristezas a gozar Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás No bajes nunca los brazos Y luches con dignidad Que lo que cuesta el trabajo Te hace feliz de verdad Nada de tristezas a gozar Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada, nada de tristezas Yo te quiero ver gozar Que la vida es buena, ya verás Que la vida es bella y buena Te pone a prueba, nada más No bajes nunca los brazos Siente el calor que te brinda mi abrazo Y con el son de mi corazón Voy a alegrar tu corazón Apuesta siempre a la vida Vas a encontrar la salida Voy pregonando alegría en mi canto Yo voy a alegrar tu corazón Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena, ya verás No escuches a los que dicen El mundo se arregle solo Hace tiempo y buscando por ahí Una chacarera Hallan los montes que hay en mi poco Campo afuera Campo de la rodilla Maña Con un bala Y mi monta La subanta Venga el calma Y la doña Domíngara Chacarera Abajito de un tala La vi Por ser montaraza En los pizones De leña Marza La bomba La bomba La bomba Con su olor Con el tala Que supo portar Mi amigo No iba a salir En el tala Que es un malado Para su portal Si la tiernita suelta El barrer de la salparegada De los montes Subió la luna A un gravedad Como nube en el aire Quedó el polpareal Y fijan las frutas de luna en la chacanera Un suata de puro percal va Doña Dominga Todas las flores que hay en el monte serán envidia De la ingenia porque no hay un jugador más hermoso que antes fue el canto Y no sé qué se va a regalar El que tiene su buen charatear Y la niña quisiera bailar Y cómo lo hace La tensa abierta y una manito en su cadera Su cadera es un baile Y el baile se termina en el santo también Y si a mi abuela sabe decir Y otra con el bollipotito la ven Si a los segundos ganaba y nací lo que ha sido en antes Y la consuela en este ensayaje Dejen no más Como nunca en el aire quedó el polo maderal Un poquito y tal las fringos de luna De chacanera Cuando no tenía nada de hacer Cuando todo era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando cegó carta la abrí Cuando escuché a Pris bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó a Zafui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amara Zaya Zoré Zaya Zaya Ahí 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 Cuando se dio carta la abrí Cuando yo salí skate y te bailé Cuando lo cubrí yo entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó, ya fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te vi, me enamoré La maracha ya se ve Chaya, chaya Oh, la maracha ya se ve Chaya, chaya Oh, la maracha ya se ve Chaya, chaya Oh, muchas gracias Disculpa que estoy saliendo de una bronquita Así que, así sonó Gracias 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 Gracias